Pero bueno, tipo... Oh, la cagué. ¿Ves? Mira esa mierda, no te puedo peor. Si puedo matar al loco este. Sea quien sea. Oh, tiene todo el poder. ¿Pasinga? No tengo hambre. No tengo hambre. Vente a la... ¡Toma! Vente a volar, tengo media vida. No, hijo de puta me la reposiste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espenioso! No, pero pará. Estás como partiendo porque ya tengo tantos lados. No, no. Recién lo partí. ¡El pin hit! También te quiero. ¡No, guachín! Solo hay un uso de menchero. ¡Vamos! ¡No! ¡Reppy! ¡Reppy me hace! ¡Vamos! ¡No, me duele la idea, boludo! ¡Yo también! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡No! VAMOS A VOLA NO TE ODIO NO PUEDO LOBERAR VAMOS VAMOS WOOOOO DESTRICCIÓN VAMOS El combo es como que él es imposible VAMOS ACAPO VAMOS VAMOS Están jugando VAMOS ¿Cómo están? Spyder está Me cago, triple kill, no te veo el ex hijo de puta Si, si, denme el leaderboard VAMOS A ver, aquí hay unos kilos Que jugo aquí Me tiraba, no? 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 Es demasiado No? Casiado WOOOOO No, no? La puc! Estaba rasteado Mirá la celula No ¿Qué te pasa? Paja, ahí Ven conmigo ¿Qué pasa? No apagamos eso Un poco de reacción Qué mierda No tiene como hacerse Nunca se sintió tan recteado demon